Que onda granales, que rollo, mira nomás lo que anda estrenando el viejo Una gorrita Nures, mira, guaya nomás De mis compas de etiqueta dorada La neta se la rifaron con el regalito, está bien chingona la gorrita Muchas gracias compa, la neta, guaya Morro del Capsca Borca, al güero y a las muchachas que trabajan ahí La neta que muchas gracias, se han portado a toda madre también Resulta que de cuenta una vez veníamos a bañarnos del muy viejo en Peñasco Y nos encontramos unas morritas, la neta como unas cuatro gorditas acá Y las otras dos estaban medio flaquillas Ya te la sabes, la gordita, la más acá problemática y la verga Era la de la feria y era la que estaba rentando hotel Y era la de todo el movimiento Y pues nos invitaron a bañarnos en la alberca No, cáigan, le dijeron vamos a bañarnos en la alberca No, Simón, pues ahí te vamos Y fuimos cuatro cholos, íbamos como doce a la verga Pero cuatro nos animamos No, qué onda, vamos, bajanos Simón, vamos Y sí nos jalamos para allá Pues la gordita, la problemática Es porque le gustaba a mi compa El chiquiringue, no sé cómo le decían Ah, pues le gustaba a mi compa Y mi compa no la peló, pues La mandó a la verga la gordita No, pues se amotinó la gorda de repente Y dijo ¿Saben qué? Quiero que se larguen a la verga Estos pinches solos, dijo Ya me tienen bien arte Y que la verga Yo no quiero estos pinches malandros aquí Y nos corrió la culera, pero acá nos corrió a la mala Y la otra morra Ah, hombre, que se quede, no hay pedo Que la verga Le voy a hablar a la patrulla, dijo Y nosotras, pinche gorda, problemática No, Simón Pero como andábamos todos remojados Nos llevábamos bañados en la alberca Le dijimos Danos quebrada De nomás cambiarnos ahí en el baño No, Simón, arre, dijo No, pues nosotros bien aguitados No, chale, qué culera la gordita, la verga No me acuerdo No, hasta el nombre tenía culero Por culera, la verga Nos metimos al baño Y yo y mi compa Ah, que no, vamos a meternos los dos A cambiarnos, chinga, sumar Nos metimos, estábamos en el baño Cambiándonos y la verga Y que hoy guacheando Un botecito donde estaban Todos los cepillos de dientes acá Pues no supe cuál era el de la gorda Unos seis cepillos Amacicé Amacicé tres cepillos yo Y amacicé tres para mi compa acá Compa, le digo Aquí va a ser la venganza de la gordita Le dije De ese vuelo a la verga Le dije No, pues agarré tres cepillos Mira, unos talladones Por los huevillos acá Y por el que te conté Machín, por ahí por encimita No crean pa' adentro Ah, machín Unos talladones con los cepillos de dientes Sobre Mira, mi compa Se cagaba de las curas Me dice Te pasas de verga acá Pero también se cagó la cura Y también se pegó unos talladones Con los cepillos que le roleé Ah, pues a la verga Y dije A la hora de la lavada de los dientes A ver cómo le fue a la pinche gorda Además también, pues iban juntas A ver, pues ahí rozaron también acá Pero hay que ser buena gente Pues pórtense bien Hay que pórtense bien con la gente No ser culero Porque luego Al que obra mal, pues Los cepillos le saben mal A la verga Y si gordita No, pues si algún día Me vuelve a ver en un video Pues un saludo para la gordita Y discúlpame Si te supo mal La lava de dientes Todo bien, pues Saludos raza Bendiciones Y che le gana machina Aquí está su compa Cano Reportándose desde Caborca, Sonora Ya pronto iré para Rocky Poil La neta ya Ya extraño peñasco Ahí los guachos Pues cuídense Bendiciones Besos en el No me niegues